Hola, soy Paco Barba. ¿Te gustaría que tu videojuego, en lugar de verse así, todo definido, se viera así? Personalmente es un estilo que no me emociona, ya que gran cantidad de juegos de terror que encuentro por ahí, sobre todo en Ichio, pues abusan de este efecto. Pero bueno, si aún así estás interesado en hacer un juego de este estilo, pues te voy a dejar como hacerlo de manera muy sencilla. Y sí que es cierto que un juego con un poquito de pixelado puede quedar bien, pero si te pasas, estas veces que no sabes muy bien si lo que tienes aquí es un cilindro o esto es una cámara, hay veces que cuesta de verdad distinguir lo que ocurre. Y muchas veces lo que veo es que a la gente no le apetece currarse los diseños, hace aquí una cosita simple, las texturas cutres, y dice bueno, yo lo pixelo todo y no se nota, seguro que queda bien. Bueno, pues primero decir que sí que se nota, además queda muy cutre, y lo que hay que hacer es currarse bien el juego, y luego si quieres darle un pequeño efecto de pixelado, pues perfecto. Esto ya estaría rozando el máximo de pixelado que yo le daría más, pues ya es asimiable, pero bueno, haya tú, hazlo como quieras. Te voy a dejar con el vídeo en el que lo vas a poder hacerlo muy sencillo, y además sin el uso de shaders. No tienes por qué saber usarlos, ya que aquí no te hace falta. Vamos allá. Bueno, y para explicar esto voy a utilizar como base el videojuego que estoy desarrollando, del cual daré detalles dentro de poco. Y es que si eres asido al canal, verás que últimamente pues no publico vídeos con tanta frecuencia, y es porque he decidido terminar por fin de una vez los videojuegos que estoy empezando. Tengo muchos empezados, no termino nunca ninguno, así que voy a ver si termino uno y lo puedo publicar. Si te gustaría ver vídeos sobre The Vlog del videojuego que estoy desarrollando, déjamelo en los comentarios. Bueno, como decía, aquí tenemos una pequeña sala, pues con un pequeño pulde, que es el primero que va a tener el videojuego, unas cámaras de seguridad, algunas cosas que he probado que no están muy bien, y unas figuras. Pues vamos a hacer que todo esto se vea de forma pixelada. Vamos a salir. Lo primero que vamos a hacer es en la carpeta de Assets, vamos a crear un Render Texture. A esto le vamos a llamar Render Pixelado, y ahora nos vamos a ir a la cámara que tengamos en nuestro videojuego. Yo como utilizo un personaje en primera persona, la cámara la tengo justo en la cabeza de lo que es el jugador. Así que me voy a la cámara, vamos a buscar la opción donde tengamos Target Texture o Output Texture, y le vamos a decir que la imagen salga por esta textura. Ahora mismo veremos que no se nos muestra nada por pantalla, y si cogemos la textura, pues en este momento vemos que se está mostrando aquí. Para arreglar todo esto nos vamos a ir aquí, y vamos a crear un canvas. Si ya lo tuvieras, pues lo que tienes que hacer es añadir un componente de tipo RAW Image. No le voy a poner nombre porque me da lo mismo. Y a este RAW Image, que ya lo vemos aquí abajo en pequeñito, le voy a decir que la textura que utilice sea la de Render Pixelizado. Y bueno, ya vemos que aquí abajo en pequeñito ya se empieza a ver lo que es la imagen. Tan fácil como irnos aquí, le decimos que esté centrado, lo vamos a poner en 0 y 0, y de esta forma ya nos ocupa toda la pantalla. Bueno, cuando ya tenemos esto hecho así, ahora mismo ya vemos que en pantalla de la cámara ya estamos viendo esto pixelado. Lo que pasa es que como tenemos una resolución de 16 novenos en el videojuego, y la textura está en 512 x 512, pues estamos generando una imagen cuadrada que estamos estirando. Para arreglarlo tenemos que coger una proporción de 16 novenos. Pues por ejemplo, 1920 x 1080 sería esta proporción, le vamos a quitar 0, y tenemos una imagen de 192 x 108. Le damos aquí y ya lo tenemos. Ahora mismo lo vemos todo super pixelado, lo que pasa es que está usando un efecto de suavizado que no me gusta, y esto lo podemos quitar desde aquí. Nos vamos a la imagen, el filtro le vamos a decir que sea de tipo punto, y ya vemos que ya tenemos el típico pixelado que utilizan los juegos de terror, que por cierto me da mucha agonía, no permite prácticamente ver nada. Por ejemplo, podríamos cambiar la resolución, y sería tan fácil como sumarla aquí. Pues vamos a multiplicar estos valores por 2, que serían 384 x 216, y con esto duplicaríamos la resolución. Ahora cuando lo demos, pues ya se ve un poquito más definido. Y ya está, así de simple. No hay que hacer nada más, no hemos utilizado shaders, es todo en 5 pasitos. Una cosa importante es que por defecto, como no tenemos una cámara real mostrando la imagen, tenemos este mensaje de aquí. Esto lo podemos quitar yéndonos aquí a los puntitos, y desactivamos la alarma para cuando no tenemos cámaras renderizando. Quitamos esto, y arreglado. Ahora sí, ya lo tenemos. Y por último vamos a ver una pequeña cosa, para hacer que solo se pixele uno de los objetos que tenemos en pantalla. Esto es más interesante. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes pensado utilizar este efecto de videojuego, me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios, así también, como si tienes cualquier duda relacionada con esto, aunque es muy sencillito, nunca se sabe. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, ya que haciéndolo me ayudas un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!